Martín, estamos contigo. Estamos con Carlos Canovio. Carlos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, qué final para lo que fue el partido. Lo merecían, lo tenían ahí. ¿Qué te dejó este partido? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Y la verdad que sí, creo que logramos el gol. Porque, como vos decías, creo que lo fuimos a buscar. Y bueno, gracias al esfuerzo de los jugadores pudieron coronar con esa frutilla que la verdad que se lo merecían porque creo que en el segundo tiempo hicimos mérito como por lo menos para empatarlo. Era difícil encontrarse con un equipo que viene jugando hace muy poco como defensor. Ustedes tenían 21 días sin poder enfrentar. Un equipo que estaba peleando, además, lo que era clausura. Creo que se midieron contra un gran rival y es un resultado que es para festejar. Obvio. La verdad que jugamos cuando nos enfrentamos contra un gran equipo. No vamos a descubrir nada. Pero creo que más allá de la diferencia divisional, creo que estuvimos a la altura. Y eso me pone muy orgulloso por mis jugadores, más que nada. Última recta final de lo que fue tu campaña y eso con buenos resultados. Pasaron de una racha de 16 partidos sin ganar a hoy llegar a 9 sin perder. Sí, esperemos y deseamos seguir por este camino. Yo creo que ya lo dije, pero nosotros vamos a seguir con la misma ilusión, con la misma gana, dando pelea. Y bueno, que se dé lo que se dé a quedar en la próxima final. ¿Qué historia esperás para el partido que viene? Y va a ser un partido más o menos, creo que ellos van a proponer por jugar en su campo un poco más que nosotros. Pero bueno, nosotros, ya te digo, vamos a ir a dar pelea con nuestras armas y a intentar ganar el partido. Muchas gracias, Carlos. Suerte para el partido de vuelta. Muchas gracias a usted. Carlos Canovio, entrenador del Club Atlético Progreso.